Era un 4 de diciembre cuando tomamos la calle Era un 4 de diciembre cuando dijimos que verde y blanca es Era nuestra sangre Andaluces levantados desde el trigo hasta la mar Un 4 de diciembre siempre luciamos por nuestra gente España y la humanidad Días de guerra de fascistas en la acera rezando a su dictador Tarde de espanto, Málaga entera llorando mataron a Caparrón Caparrón Y las cadenas Cayeron nuestras cadenas Y bailaron las estrellas, suspiraron los abuelos No había ya en el mundo entero batallón que nos pudiera Y las cadenas Y el sudor de nuestra frente Todas las terratenientes Pa' que hicieran la faena Rojos contra la pared Las infantes por los muros No a 143 Si a 151 ¿Cómo se puede olvidar? Veinte años de libertad Libre, libre para siempre Que bonita Navidad Que bonita Navidad De aquel 4D El visite ¡Aplausos!